3, 2, 1, entra vídeo. Hola a todos los amantes del coleccionismo, en especial a los numismáticos. Les doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre es Virginia Alonso y aquí en este espacio hablamos de mis pasiones, el coleccionismo, los objetos antiguos y visitar sitios que cuentan historias. Las monedas y billetes son pequeñas clases de historia que llevamos en los bolsillos. Si nos detenemos a mirar cada moneda que pasa por nuestras manos e indagamos un poco, aprendemos de la historia de cada país. Hoy les muestro la moneda conmemorativa del sitio histórico nacional Takichi Airman, ubicado en Alabama. Salió a la circulación en el año 2021. En el año 2010, la Casa de la Moneda de los Estados Unidos comenzó a emitir una nueva serie conmemorativa llamada American Beautiful National Park Dollar Coin Program, también conocida como la serie de parques nacionales, que consiste en 56 monedas de un cuarto de dólar, con diseños que representan parques nacionales y parajes emblemáticos del país, ubicados en cada uno de los estados y territorios que la componen. Mantuvieron el anverso con la imagen de George Washington y en el reverso presentaron una imagen diferente para cada lugar seleccionado, con el nombre del parque o sitio y el estado o territorio al que pertenece. La serie se extendió hasta 2021 con cinco emisiones anuales. La moneda del sitio histórico nacional Takichi Airman, ubicada en Alabama, fue la moneda número 56 de 56 acuñaciones lanzada por la Casa de la Moneda de los Estados Unidos en el programa de los cuartos de dólar de los parques nacionales. Fue la última moneda de este programa. Salió a la circulación el 4 de enero de 2021. El sitio histórico nacional Takichi Airman de Alabama fue inaugurado el 6 de noviembre de 1998. Conmemora las contribuciones de los aviadores afroamericanos en la Segunda Guerra Mundial. Fue el sitio de entrenamiento de vuelo principal para los pilotos pionero. Ahora es dirigido por el servicio de parques nacionales que contribuye a divulgar su historia y logros. Fue construido en 1941 como una nueva base de entrenamiento aéreo. El sitio histórico nacional Takichi Airman en Alabama conmemora las acciones heroicas y los logros de los famosos Takichi Airman, traducido al término en español aviadores de Takichi. Se refiere tanto a hombres como mujeres de diversas nacionalidades. Estaba compuesto por casi mil pilotos y más de 15.000 miembros del personal de apoyo, incluidos pilotos, bombarderos y mecánicos. El sitio conserva cinco estructuras históricas utilizadas durante el entrenamiento de vuelo primario en la Segunda Guerra Mundial. Esta moneda tiene un peso de 5,67 gramos, un diámetro de 24,26 milímetros, un grosor de 1,75 milímetros, composición, cobre níquel y canto estriado. En el anverso de todas las monedas de los cuartos de dólar de los parques nacionales de los Estados Unidos se muestra el presidente George Washington mirando hacia la izquierda. El texto del anverso ahora dice Estados Unidos de América, Libertad, En Dios Confiamos, Cuarto de Dólar y La Marca de la Seca. El diseño del reverso muestra a un piloto de Takichi Airman preparándose para unirse a la lucha durante la Segunda Guerra Mundial con la torre de control al fondo. El piloto mira hacia arriba con orgullo y confianza cuando dos P-51 Mustang pasan por encima. Las inscripciones lucharon en dos guerras, está arqueada en la parte superior como una referencia a las batallas duales que libraron los aviadores de Takichi, el fascismo en el extranjero y la discriminación racial en casa. Si se han preguntado cuánto valen actualmente las monedas del sitio histórico nacional Takichi Airman en Alabama del año 2021, el precio oscila entre los 0.25 dólares, que es su valor facial y los 1.17 euros según Foronom, si están en un estado óptimo de conservación sin circular. Espero les haya resultado interesante este vídeo, si es así ponganme un like, si desean ver más vídeos como este déjenmelo saber en los comentarios y suscríbase. Muchas gracias.